Hoy vamos a preparar unos deliciosos huevos duros o huevos cocidos en una salsa de 3 tomates. Acompáñenos para ver cómo se prepara. Lo que va a caracterizar esta receta es la salsa de tomate, que va a estar elaborada de 3 tipos de tomates. Así que acompáñenos entonces y conozcamos cuáles serán nuestros ingredientes. Nuestra materia prima o nuestro protagonista serán los huevos. Para la salsa necesitaremos tomate rojo. Necesitaremos también miltomate o no sé cómo lo conocen ustedes en sus municipios o en sus países. Nosotros le decimos miltomate, champich le decimos en nuestro idioma caché. Asimismo necesitaremos tomate extranjero o tomate de árbol. Y para darle ese toque picante vamos a necesitar chile verde de carabón. Es el mismo chile cabonero, solo que en esta oportunidad pues está verde, ¿verdad? Y si lo secamos al sol, se vuelve seco. Por último, sal al gusto. Para empezar a elaborar nuestras recetas lo que tenemos que hacer es limpiar nuestros miltomates. Que son los únicos que vienen pues como que envueltos en una cáscara, ¿verdad? Entonces la cáscara pues no la necesitaremos. Por lo que tenemos que pelarlos de esta forma. Pondremos la cantidad necesaria y la ventaja de este tomate la podemos conservar por mucho tiempo. Es por el tipo de cáscara que lleva, ¿verdad? Hay otro miltomate que son más grandes, esas no aguantan mucho. Estas les aconsejo comprar y tenerlos en la cocina. Y así sucesivamente hasta pues considerar una cantidad necesaria. Bien, procedemos a limpiar nuestros tomates. Lo que procede en estos momentos es colocar todos nuestros ingredientes en una olla y al fuego. También vamos a agregarle los huevos de una vez. Así me lo enseñó mi abuela, ¿verdad? Para no desperdiciar y para no estar cociendo por aparte los huevos y aparte los tomates. No, de una vez. Por eso los huevos previamente lavados. En caso de que yo necesite utilizar el agua de donde se cocieron los tomates. Y así de forma de espacio colocaremos los huevitos. Vamos a dejar a que hierva. A partir de este punto de 10 a 15 minutos. Nuestros tomates ya están cocidos. Así que voy a proceder a sacarlos de la olla, ¿verdad? Porque los voy a machucar. Mientras tanto voy a dejar un ratito los huevos para que se cocinen un poquito más. No quiero que esté blanda la yema, ¿verdad? Miren, nuestros tomates están más que cocinados. Todos los tomates van a ser machacados. El tomate rojo se irá con su cascarita. Eso no le quitamos. Como mi tacita es pequeña, entonces lo que voy a hacer yo es machacarlo. Poco a poquito, no de un solo. Vamos a sazonar. Ahora procedo a echar el tomate extranjero o el tomate de árbol. A este tomate yo sí le voy a quitar la cáscara porque nos enseñaron que es amarga, ¿verdad? Entonces únicamente utilizaré así. Al igual que con el otro. Y también lo voy a echar. Para que se vaya mezclando. Vamos a la tomatina, ¿verdad? Esta salsa va a estar poderosa. Imagínense, va a tener tres tipos de tomates. Como ya queda poco en esta taza, entonces aquí voy a machacar lo demás. Nuestro miltomate está listo. Lo que voy a hacer es incorporarlo acá para que se forme solo una salsa. Procedemos a echarle agua fría al agua de los huevos. Echó que temperatura, dijeran los grandes. Pelamos los huevos. Procedemos a incorporarlos a la salsa. Así, ¿eh? Sí, así hacía mi abuela. En el momento que estoy haciendo esta receta faltan media hora para las dos. Entonces a las dos empezamos a comer. Y los tapamos para que agarre esta bolsa. En otros pueblos hay otra manera de consumir los huevos duros. Algunos con chile seco, en caldo de chile, ¿verdad? O simplemente con sal. De esta forma, queda bien delicioso. Así han quedado nuestros deliciosos huevos duros o cocidos. Y como vieron, aquí nosotros elaboramos una salsa con tres tipos de tomates. Tomate rojo o como lo dicen en otro país, jitomate. Tomate extranjero o tomate de árbol. Miltomate. Y también le echamos picante. Un chile verde de cabón. Y sazonamos al gusto. Es la receta más sencilla que podemos hacer con los huevos. Pero también en otros pueblos se consume de otra forma. Coméntenos. Bueno, y como aquí es para tres personas la receta, entonces yo me voy a servir de esta forma. En una tacita de barro o una escudita. Y le echo salsita. Y acompañarlo con tortillas calientes recién salidas de comar. Esperamos que lo hagan en casa. La salsa es el que le da el toque. Porque tiene varios tomates. Si Dios lo permite, será hasta una próxima oportunidad. Buen provecho. Somos Saberes y Sabores Ancestrales Guatemala. Desde Cobán, Alta Verapaz. Bendiciones.